con su permiso señor presidente vamos a informarles de la situación de seguridad pública aquí en el estado de Guerrero Guerrero es el catorceavo estado en lo que se refiere a extensión territorial en el país con sesenta y tres mil quinientos noventa y cinco kilómetros cuadrados ochenta y un municipios y más de tres tres y medio millones de habitantes los municipios más poblados los podemos ver en pantalla Acapulco de Juárez Chilpancingo de los Bravos Iguala de la Independencia Chihuatanejo de Azueta y Chilapa de Álvarez entre los cinco más o menos están estamos hablando del cuarenta y uno punto cuatro por ciento de habitantes en el estado en cuanto a la incidencia delictiva aquí vamos a ver los diez delitos cinco con mayor frecuencia en el estado y otros cinco con menor incidencia de diciembre del diez de dos mil dieciocho a julio del veinte veintitrés en los cinco delitos de mayor incidencia en Guerrero estamos hablando de homicidio doloso extorsión secuestro trata de personas y narcomenudeo los de menos incidencia violencia familiar robo de transporte robo a transportistas feminicidio y robo a casa habitación vamos a ir viendo uno por uno en lo que se refiere a homicidio doloso en lo en el mes de julio ciento veintiséis casos es una constante como lo podemos ver en la gráfica que se presenta aquí más o menos es una constante ocupa el noveno lugar con respecto a todos los estados en lo que se refiere a extorsión catorce casos en lo que va del mes de julio en el año ciento dos también podemos ver que es una constante y ocupa el doceavo lugar en lo que se refiere a secuestro en el mes de julio únicamente uno en el año ocho ocupa el treceavo lugar va decreciendo en lo que se refiere a trata de personas cero casos en el mes de julio e incluso cero casos perdón tres casos en el año va decreciendo ocupa un treceavo lugar en lo que se refiere a narcomenudeo cincuenta y ocho casos si es uno de los delitos que va creciendo quinientos diecisiete casos en lo que va del año también ocupa el diecinueveavo lugar violencia familiar trescientos diecinueve casos en el mes de julio va creciendo dos mil doscientos treinta y tres casos en lo que va del año veintisieteavo lugar el robo a transporte en el mes de julio dos casos en el año nueve ocupa el veintisieteavo lugar también va decreciendo robo a transportistas cero casos en el mes de julio cero casos en el año aunque lo podemos ver no ha habido casos en el año veintinueveavo lugar con respecto a a los estados y en lo que se refiere a homicidio a feminicidio un caso en el mes de julio siete en lo que va del año va decreciendo veintinueveavo lugar robo a casa habitación cuarenta casos en el mes de julio es una constante también entre treinta y unavo lugar doscientos veintitrés casos en lo que va del año lo que se refiere a cantidad de homicidio doloso por entidad de federativa en la presente administración al mes de julio ocupamos el estado ocupa el octavo lugar con respecto a la media nacional y en homicidio doloso por cada cien mil habitantes en la presente administración y al mes de julio ocupa el noveno lugar los municipios con mayor incidencia aquí en el estado acapulco de juárez trescientos noventa y cinco casos chilpan cinco de los bravos con ciento cuarenta y ocho cihuatanejo de azueta sesenta y siete total en el estado novecientos ochenta y nueve delitos y en esos municipios seis cientos diez ocupando el sesenta y un por ciento lo que se refiere a seguridad pública aquí en el estado tenemos la policía estatal la policía municipal y la policía naval con un total real de siete mil seiscientos ochenta y un personas de los cuales siete mil cuatrocientos treinta y seis son los operativos desde luego ocho coordinaciones operativas en el estado tenemos en acapulco en centro de en el centro del estado en el norte costa grande tierra caliente costa chica en la montaña y en la sierra lo que se refiere a fuerzas federales lo podemos ver aquí lo que es la secretaría de la defensa cuenta con dos mil dos mil trescientos noventa ochenta y dos elementos de los cuales mil novecientos diez son operativos el ejército siete mil doscientos cuarenta y cuatro seis mil quinientos cuarenta y uno operativos la guardia nacional cuatro mil quinientos cincuenta y seis de los cuales cuatro mil cien son los operativos en total tanto las fuerzas federales como las fuerzas de seguridad pública del estado operativamente hablando tenemos diecinueve mil novecientos ochenta y siete elementos el despliegue de la guardia nacional aquí en el estado cuatro mil quinientos cincuenta y seis elementos y lo podemos ver ahí cada uno de los despliegues en cada uno de los lugares en guerrero en acapulco en chilapa podemos ver la cantidad de elementos que hay en cada uno de esos lugares en lo que se refiere a compañías o la construcción de las compañías de la guardia nacional aquí en el estado hay cuarenta y un instalaciones doce compañías terminadas diez que están fueron asignadas de previos de la secretaría de la defensa nacional para la guardia nacional una coordinación estatal en construcción tres coordinaciones de de batallón en construcción siete compañías en construcción también se tienen siete compañías pendientes por iniciar su construcción y una coordinación de batallón pendiente también por iniciar su construcción en los aseguramientos aquí en el estado como lo podemos ver de diferentes drogas como en marihuana cocaína metanfetamina pueden ver ustedes ahí las cifras en lo que se refiere a recursos económicos moneda nacional o dólares americanos también lo podemos ver dos mil noventa y ocho detenidos también se pueden ver los vehículos asegurados son dos mil embarcaciones cincuenta y uno aeronaves dos y armas de fuego cartuchos cargadores laboratorios clandestinos que fueron este desmantelados nueve combustibles y lo demás en lo que se refiere a eventos relevantes aquí en el estado se tienen dos en total uno resultado positivo con alertamiento aéreo por parte de la secretaría de la defensa donde se detuvo una aeronave un vehículo doscientos noventa punto quince kilogramos de cocaína y setenta litros de combustible y en lo que va de julio del dos mil veintitrés al veintitrés de agosto también de este año en el estado aquí en las costas se han decomisado más de diez toneladas de cocaína en lo que se refiere a búsqueda y rescate aquí en el estado se cuentan con dos estaciones de rescate una en acapulco y otra en iztapas y huatanejo donde tenemos treinta y un elementos dieciocho en una y trece en la otra se han realizado quinientas sesenta y cuatro operaciones de las cuales rescatadas doscientas sesenta y un personas y evacuaciones médicas entre las dos diecinueve igualmente la secretaría de defensa cuenta con un subcentro regional de búsqueda y rescate que está en pie de la cuesta han hecho diez eventos y han rescatado a diecinueve personas en lo que se refiere a los planes de ayuda a la población civil tanto de la secretaría de marina como la defensa como la guardia nacional se han beneficiado a once mil quinientas veintinueve personas en trescientos cuarenta y cinco eventos como lo podemos ver en incendios urbanos veintiuno huracanes dos y lluvias fuertes setenta y seis sismos diecisiete incendios forestales ciento noventa y uno y así como se puede ver ahí en lo que se refiere a un evento que se llama atención médica de primer contacto aquí en el estado que se lleva a cabo por esta secretaría de marina en conjunto con el bienestar con el IMSS con el INSABI y con la secretaría de salud del estado se han beneficiado a veintitrés mil cuatrocientos cuarenta y dos personas en veintitrés comunidades que se han atendido se han dado dos mil doscientas once consultas personas donde se les da salud pláticas de salud pública más de ocho mil personas y otras atenciones casi doce mil atenciones extras eso es lo que podemos decir en contra lo que se refiere a la seguridad aquí en el estado de y arreglado y